Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Declaro abierta la audiencia en el caso 13662 Nadia Alejandra Musiño Márquez y familia respecto a México. Soy Yulisa Mantilla Falcón, primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana. Me acompaña la segunda vicepresidenta Flavia Piovesan y la relatora de país y relatora de derechos de las niñez, la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitín. Un saludo muy cordial a la ilustre delegación del Estado, así como a los representantes. En este momento le voy a dar la palabra a la secretaria ejecutiva adjunta Marisol Blanchard. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y todos. El presente caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado mexicano por la alegada falta de protección y prevención en el asesinato de Nadia Musiño en un contexto de discriminación de género, así como por los presuntos obstáculos en el acceso a la justicia por parte de familiares y la alegada ausencia de debida diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción de los hechos denunciados. El 23 de agosto de 2018, la comisión aprobó el informe de admisibilidad número 94-18, en donde declaró admisible la petición en relación con los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, familia, derechos de la niñez, igualdad ante la ley y protección judicial, así como de la convención Belén-Dopará. La presente audiencia tiene por objeto profundizar los alegatos de las partes y recibir información sobre la situación actual del caso. También se recibirá la declaración de una perita. Me devuelvo la palabra, presidenta. Gracias. Muchas gracias, secretaria Blanchard. Vamos a iniciar entonces con la declaración de la perita ofrecida por la parte peticionaria, la señora Edith Olivares Ferreto. Por favor, señora perita, sirva a indicar su nombre completo, lugar de nacimiento y lugar de residencia. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Edith Olivares Ferreto. Nací en San José, Costa Rica y habito en la Ciudad de México, en México. Vamos a iniciar ahora con una primera parte de preguntas de la parte peticionaria por 10 minutos y luego el Estado por el mismo tiempo. Adelante, la parte peticionaria, por favor. Buenos días, comisionadas, personal de la Comisión Interamericana, delegación del Estado mexicano. Mi nombre es Carla Michiel Salas, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, organización representante de la familia Musiño Márquez. Señora perita, ¿podría comentarle a la ilustre Comisión Interamericana cuál es el contexto en el Estado de México en materia de acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres, particularmente en casos de feminicidio y o asesinatos de mujeres, tanto en la época de los hechos como en el contexto actual? Perdón, buenas tardes. Sí quiero aclarar primero que yo fui invitada a esta audiencia en mi calidad de directora ejecutiva de Amnistía Internacional México y que este peritaje se basa en la documentación del caso de Nadia Musiño, que forma parte de nuestro informe Juicio a la Justicia, Deficiencias en la Investigación Penal de Feminicidios Precedidos de Desaparición en el Corredor Oriente del Estado de México. Este informe lo publicamos en septiembre de este año y la metodología está incluida en el documento que acompaña mi participación. El Estado de México tiene 17 millones de habitantes, es la entidad federativa más poblada del país y una de las más urbanizadas y con mayor densidad poblacional. Bordea gran parte de la capital, por lo que parte de su territorio es conocido como la periferia, en un sentido geográfico, pero también en un sentido socioeconómico y simbólico. En 2018, 79.6% de la población mexicana, es decir, alrededor de 14 millones de personas, vivía en situación de pobreza o de vulnerabilidad por carencias sociales o ingresos. El Estado de México es la segunda entidad federativa con una mayor percepción de inseguridad pública y tiene una de las tasas mayores de prevalencia delictiva en todo el país. Presenta una de las cifras negras más elevadas de México, lo cual puede atribuirse a problemas relacionados con las autoridades porque las razones por las que la gente no denuncia los delitos incluyen el miedo a la extorsión, la desconfianza o el hecho de que consideran que es una pérdida de tiempo denunciar. También debo decirles que existe en el Estado de México una elevada percepción de que las autoridades son corruptas, especialmente las policías de tránsito y la policía municipal, pero también el Ministerio Público y la Procuraduría, ahora Fiscalía Estatal. El Estado de México es la entidad federativa del país con el índice más alto de impunidad, lo cual no es cosa menor en México. Todas estas condiciones generan un entorno muy inseguro para las mujeres que se ve agravado por las omisiones y las deficiencias que cometen las instituciones en la prevención, la atención y la investigación de la violencia contra las mujeres que derivan en muchas ocasiones en feminicidios. Desde Amnistía Internacional nosotras le hemos insistido en muchas ocasiones a las autoridades, tanto del Estado de México como del resto del país, en que los feminicidios se pueden prevenir. La mayor parte de las víctimas de feminicidios son asesinadas por personas conocidas y en muchísimos casos habían acudido ante autoridades a denunciar violencia, a solicitar protección o servicios de atención como lo hizo Nadia. Una adecuada evaluación de riesgo y la aplicación eficiente de medidas de protección permitirían evitar la mayor parte de los feminicidios que se dan en este país. Por eso señalamos que el Estado es responsable de los feminicidios que se cometen, aun cuando estos son perpetrados por particulares. Debo decirles que en 2004 el Estado de México ocupó el primer lugar nacional en la tasa de homicidios femeninos por cada 100.000 habitantes y a lo largo de estos últimos 17 años ha seguido figurando entre las entidades federativas que tienen el mayor número absoluto de asesinatos de mujeres y de investigaciones por feminicidio. Ciertamente es la entidad federativa con mayor cantidad de habitantes, pero las autoridades no deberían de ninguna manera escudarse en una discusión de cifras absolutas o relativas para justificar las graves omisiones que derivan en que las mujeres mexiquenses no puedan ejercer su derecho a vivir y a vivir libres de violencia. 13 años después de la sentencia de Campo Algodonero, los asesinatos de mujeres continúan a la alza en este país. En 2004, cuando Nadia Muzinho fue víctima de feminicidio, 1.214 mujeres fueron asesinadas en México y para 2020, el año pasado, hubo 3.273 muertes violentas de mujeres en México, 940 de las cuales están siendo investigadas como feminicidios. Para nuestro informe de juicio a la justicia, del que hablé al inicio, documentamos las investigaciones penales de cuatro feminicidios precedidos de esa presión que incluyen el de Nadia Muzinho. Identificamos tres grupos de deficiencias en estas investigaciones. La primera es que en las investigaciones las personas servidoras públicas pierden evidencias relacionadas con los hechos. Esta pérdida de evidencia sucede porque las autoridades no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos, no resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas y no realizan o no realizan a tiempo algunas de las periciales o diligencias causando pérdida de datos, objetos y sustancias o testimonios. Además, las autoridades no investigan de forma suficiente, no siempre examinan toda la línea de investigación posibles en cada caso. Y la tercera es que la perspectiva de género no se aplica correctamente. Hemos documentado en Amnistía Internacional que en ocasiones las diligencias no se realizan como lo establecen los protocolos para la investigación de muertes violentas de mujeres, lo cual provoca la pérdida de evidencias que en muchas ocasiones son determinantes para acreditar el tipo penal del feminicidio. Hay casos en que la línea de investigación tampoco se diseña desde una perspectiva de género, lo que hace que a veces se investiguen como suicidio casos que son feminicidios o que no se consideren como sospechosas personas que son del entorno de las víctimas que deberían ser investigadas. La falta de perspectiva de género se observa también en el uso constante de estereotipos y la culpabilización de las víctimas. Señora Perita, ¿cuáles son los problemas estructurales que existían en el momento de los hechos y en la actualidad que impiden o limitan el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia? Mira, debo decirte que en el informe Juicio de la Justicia nosotros constatamos los siguientes problemas estructurales en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Estas deficiencias se dieron desde el momento en que fue asesinada Nadia Muzinho hasta casos que tenemos de hace apenas tres años. La primera es que las personas servidoras públicas carecen totalmente de las condiciones necesarias para llevar a cabo las investigaciones. Tienen una excesiva sobrecarga de trabajo, carecen de los insumos materiales mínimos para llevar a cabo algunas tareas. Por ejemplo, hay una escasez preocupante de vehículos oficiales, lo que hace que el personal se desplace en su propio transporte privado sin que les haya reembolsado el gasto o en transporte público. El uso del transporte público en el Estado de México es muy complejo por las condiciones de la infraestructura urbana y eso hace que inviertan muchas horas de su jornada laboral en los desplazamientos, lo cual contribuye a que se produzcan estos desplazamientos con retraso. Además, el personal paga con sus propios medios parte del material necesario para llevar a cabo las investigaciones. Las oficinas no tienen bodegas adecuadas para resguardar las evidencias, lo cual también favorece la contaminación y destrucción. También observamos que las personas servidoras públicas carecen de formación especializada para llevar a cabo las investigaciones. Hay algunos cursos de capacitación que han recibido muy genéricos sobre derechos humanos y perspectiva de género, pero falta un enfoque en aspectos técnicos y en cómo aplicar correctamente la perspectiva de género en el desarrollo de la investigación. Por último, en nuestro informe destacamos que no hay una supervisión real del trabajo que permita responder ante las negligencias y las omisiones que cometen en las investigaciones. Todos estos problemas obstaculizan el proceso judicial, afectando gravemente el acceso de las familias a la verdad, la justicia y la reparación. Muchas gracias, señora Perita. Finalmente, en un minuto y medio, porque el tiempo es implacable, ¿cuáles son los obstáculos que encuentran las familias de víctimas de feminicidio o asesinato de mujeres para acceder a la justicia en México y en particular en el Estado de México? Sí, nosotros desde Amnistía Internacional documentamos dos grandes grupos de obstáculos que encuentran las familias. El primero es que buscar justicia requiere tiempo y es costoso económica y emocionalmente. Debido a las deficiencias que ya he comentado que presentan las investigaciones, con mucha frecuencia las familias se convierten en el principal motor de la investigación. Esto hace que ellas requieran estar de forma recurrente en las oficinas de la fiscalía, de otras instituciones o lugares relacionados con el caso, por ejemplo, para realizar tareas de búsqueda. Todo ello hace que las familias pierdan o dejen sus trabajos porque necesitan ese tiempo para ocuparse en la investigación. Y luego esto las enfrenta a problemas económicos que afectan su estado de salud y además la posibilidad de seguir enfrentando los gastos derivados de la investigación. El segundo muy importante es que buscar justicia en el Estado de México es peligroso. Por un lado, algunas familias son amenazadas por parte de los responsables del feminicidio de sus hijas, sus madres o sus hermanas. Y a pesar de que algunas piden protección a las autoridades, esta suele ser insuficiente, provocando que algunas de ellas tengan que trasladarse o desplazarse a otros lugares para tener protección. Pero además, en ocasiones, las propias autoridades amenazan y acosan a las familias. Las amenazas pueden tomar forma de advertencia, de que no hagan mucho ruido, no busquen organizaciones, no busquen medios de comunicación. Pero también en todos los casos que nosotras documentamos en nuestro informe, sin excepción, las familias manifestaron haber recibido un maltrato por parte de algunas personas servidoras públicas, lo cual es violencia institucional. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la parte peticionaria de la perita. Le voy a dar la palabra al Estado por diez minutos también. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Particularmente, saludo a las señoras comisionadas, a Rosemena, Mantilla y Pio Están, a los funcionarios y funcionarias de la comisión. Por supuesto, a los familiares y representantes de la víctima, a la sociedad civil y a todas las personas que siguen esta audiencia a día remota. Agradecemos a la comisión este espacio para presentar los alegatos finales del Estado mexicano. El Estado presentará los alegatos finales del caso 13.662, Nadia Alejandra Musiño Márquez y otros, tanto en los alegatos orales en esta audiencia como por escrito, los cuales serán remitidos al término de la misma. Para realizar los posicionamientos correspondientes, cederé la palabra a mis colegas de la delegación mexicana, Marcos Moreno Baez, coordinador de Asuntos Internacionales de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Dilcia García Espinosa de los Monteros, fiscal central para la atención de delitos vinculados a la violencia de género, de la Fiscalía General de Justicia del Gobierno del Estado de México, y a la maestra Carolina Alaniz Moreno, comisionada ejecutiva de atención a víctimas también del Estado de México. Marcos Báez tiene la palabra. Muchas gracias, embajadora. Yo me permitiría, justo en esta etapa de preguntas y respuestas, cederle, antes de fijar el posicionamiento final, a nuestra fiscal en el Estado de México, para que justamente formule las preguntas a las personas peritas, por favor. Muchas gracias, señoras y señores comisionados. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Agradecemos a la perita por sus valiosas aportaciones. El Estado mexicano quisiera formular respetuosamente los siguientes cuestionamientos, advirtiendo que no se pretende cuestionar, por supuesto, a la perita en su persona, sino aportar elementos de discernimiento para la Comisión Interamericana sobre lo estipulado a la perita. Y la pregunta número uno sería la siguiente. ¿Conoce el convenio de coordinación celebrado entre la Secretaría de Gobernación y el Estado de México para la implementación del Plan Emergente para la Prevención de los Feminicidios? ¿De conocerla podría precisar cómo los incorporó a su estudio y qué valoraciones le amerita? Sí, gracias. Adelante. Nos van a hacer las tres preguntas seguidas. ¿Cómo? 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 No, no, señora, señora Robb, no sé si le informaron, el Estado tiene 10 minutos para hacer preguntas, no sé si le informaron el tema de cómo se maneja la audiencia. Ustedes hacen 10 minutos de las preguntas y la declarante responderá después. Esa es la modalidad de la Comisión. Por favor, entonces hagan las preguntas. Gracias. Muy bien, claro que sí. Claro que sí. La segunda pregunta sería, ¿cuántos casos de feminicidios tomo en cuenta para la elaboración del peritaje que nos ofrece? Siguiente. ¿Conoce usted el trabajo del grupo especializado para la atención e investigación de asuntos del alto impacto relacionados con muertes violentas de mujeres? En caso afirmativo, ¿nos podría decir si en su estudio incorpora el impacto del trabajo del mismo en la determinación de las investigaciones? Y por último, ¿conoce la operación de la plataforma FEMIOMI? Y de ser así, ¿nos podría precisar cómo lo incorporó en su peritaje? Sería todo, señoras y señores comisionados. Gracias. Y solamente, perdón, para el registro de los que nos ven vía remota, otra vez sale el nombre de Graciela Roque en el recuadro de la señora fiscal. Sí, gracias. Muchas gracias, señora embajadora. Voy a pedir al equipo, por favor, que corrijan el nombre. Les expreso mis disculpas porque han puesto mal el nombre. Había un problema ahí. ¿El Estado todavía tiene cinco minutos? ¿Va a hacer más preguntas? Por parte del Estado serían las únicas preguntas que se harían. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ahora voy a dar la palabra a mis colegas de la comisión por cinco minutos para posibles preguntas. Voy a iniciar con la comisionada Esmeralda Arosemena de Truitiño, relatora de País y relatora de Derechos de las Niñas. Sí, comisionada Arosemena. Sí. Está sin audio. Está sin audio. Es que aquí está cayendo un diluvio que tuve que ponerme el audífono porque no escuchaba. ¿Me escuchan bien? Perfecto, ahora sí. Perfecto. Ok. Bien. Vamos a hacerle las preguntas a la perita, ¿verdad? Yo quiero saludar a la representación del Estado mexicano. Muchas gracias, Luis Elena, por acompañarnos y todo su equipo. A la representación en el caso que nos convoca en el día de hoy, a la señora Perita. Y un saludo, aunque no esté presente, a las familias de la señora, de la presunta víctima. Muy bien, el peritaje está enfocado al tema del propio feminicidio de la señora en su momento y en el contexto. Pero a mí me gustaría preguntarle a la señora Perita si en esa evaluación que hace usted, el tema de la participación de los niños, niñas o adolescentes en estos procesos de investigación. Y en ese material probatorio que debe ser evaluado precisamente por las autoridades. ¿Cómo usted evalúa esa situación en la que los hijos de la presunta víctima estuvieron cuando se les desconoce en su posibilidad de expresarse, siendo ellos testigos? Porque la muerte se produce en presencia de los niños. Me gustaría tener esa precisión. Y de acuerdo a, bueno, un poco también en la línea de las preguntas del Estado. ¿Usted tiene conocimiento de la efectividad que estos mecanismos de alertas, del tema de violencia contra mujeres, el tema de la perspectiva de género, ¿qué efectividad tienen esos mecanismos a la hora precisamente de la parte preventiva de la que usted señalaba? Eso sería, comisionada. Muchas gracias, comisionada Semena. Le pregunto a la comisionada Pio Besán si tiene preguntas para la declarante. Muchas gracias, primera vicepresidenta. También saludos a la representación de la víctima, a la representación de la víctima Nadia, a la representación del Estado, a nuestra querida embajadora Luz y a la Perita. Yo tengo tres preguntas. La primera, tome nota que desde el campo agodonero hace 13 años, proséguen los asesinatos de mujeres, los feminicidios en México. Y además, en el Estado de México, tenemos la entidad federativa con el mayor número de casos de violencia contra las mujeres. También tome nota del problema, de los desafíos de acceso a la justicia, el peligro de buscar la justicia. Pero me gustaría primero comprender si desde el caso Nadia, el caso Nadia Alejandra Márquez, hubo programas, hubo respuestas efectivas, en la línea de la pregunta de la comisionada, relatora País, querida comisionada Esmeralda, hubo programas políticas efectivas de prevención y combate a la violencia de género. Primera pregunta. La segunda, con relación a las víctimas de violencia y de feminicidio, hay una difusión, una cultura para la defensa de los derechos, con relación a la publicidad de los mecanismos de denuncia. Y además también, tome nota también sobre el tema del protocolo, desde el caso campo agodonero, desde la perspectiva de género, con protocolos adecuados a la debida diligencia. En tu evaluación, ¿no?, como experta, ¿cuáles serían las medidas que serían adoptadas por el Estado americano para la prevención y combate a la violencia contra la mujer, sobre todo con relación a la adopción de protocolos específicos de investigación para justamente enfrentar esta violencia de género que tiene por base, ¿no?, relaciones desiguales, asimétricas de poder. O sea, hay todo el campo de las asimetrías, del prejuicio, de la estigmatización. Muchas gracias, primera vez, Presidenta. Gracias, comisionada. Antes de darle la palabra al declarante, yo tengo una pregunta muy concreta, y es si en su estudio, el que usted ha presentado, al considerar feminicidios, ha considerado también las tentativas de feminicidio. Es decir, aquellas mujeres que estuvieron, fueron, casi llegan a ser víctimas del feminicidio, pero sobrevivieron, ¿no? Y en su experiencia, si la respuesta del Estado ha priorizado esa circunstancia particular, es decir, no que se tramite como lesiones en general, sino como sobrevivientes, o la tentativa del feminicidio. Le voy a dar la palabra ahora a la señora Perita para que pueda responder por cinco minutos, obviamente, si el tiempo no alcanza, lo que nos puede enviar por escrito, de todas maneras, nos va a ayudar muchísimo. Muchas gracias. Tiene la palabra. Gracias. Gracias a todas por las preguntas. Voy a tratar de hacer una respuesta general. Con respecto a la metodología, nosotras hicimos un estudio con cuatro casos de feminicidios, precedidos de desaparición en el Estado de México, que incluyen el de Nadia Muziño, y dos feminicidios cometidos mucho más recientemente, hace apenas tres años. Lo que hicimos fue revisar en detalle todo el expediente judicial, y además realizamos una serie de entrevistas, más de 40 entrevistas, con servidores y servidoras públicas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, peritas, agentes del Ministerio Público, por supuesto las organizaciones que acompañan los casos y litigantes. No incluimos en esta investigación tentativas de feminicidio, pero sí tenemos información de que, en efecto, no solamente en el Estado de México, sino en otras fiscalías, las víctimas de tentativas de feminicidio están enfrentando el problema de que sus casos están gestionándose como por lesiones. Debo señalar con respecto a la participación de niños y adolescentes en el proceso, que en el caso de Nadia es fundamental, nos parece gravísimo que la Fiscalía, la entonces Procuraduría o Fiscalía, se haya negado a aceptar el testimonio de los niños. Nos parece que no solamente es un acto que evitó que se pudiera hacer justicia en el caso de Nadia, hacer una justicia que le dé verdad a la familia de Nadia Mocinho, sino que además lo consideramos un acto, además de una omisión en la investigación, un acto de violencia institucional también hacia la familia de Nadia Mocinho. Por respecto a los mecanismos que se han establecido, protocolos, alertas de violencia de género, al grupo de trabajo, por el que me pregunta también en el Estado mexicano, debo señalar que desafortunadamente la posición nuestra desde Amnistía Internacional y la que yo puedo comentarles como perita es la siguiente. En México hay una serie de mecanismos, contamos ya con una legislación bastante robusta, con una serie de infraestructura institucional que se expresa, por ejemplo, en las fiscalías especializadas, en todos estos lineamientos y protocolos que contamos, pero desafortunadamente esto no está expresándose aún en justicia para las víctimas. Si escuchamos el caso de Nadia Mocinho o muchos otros en el país, todavía toda esta infraestructura legal e institucional no está generando verdad, justicia y reparación para las víctimas. Como señalé en el peritaje, las fiscalías tienen una serie de obstáculos para que esto se pueda aplicar, es decir, para que las víctimas puedan ver que todo este aparato, este andamiaje institucional y legal llega a producir algún tipo de efecto. Y claro que esto se ve en las cifras de impunidad que vivimos en este país. 98 de cada 100 delitos en México quedan impunes y los feminicidios no son la excepción desafortunadamente. Debo señalarles también que desde que el caso de Nadia se dio en 2004 hasta probablemente el día de ayer, o por lo menos nosotros tenemos documentado de manera muy reciente, los casos continúan quedando impunes o peor como en el caso de Nadia, enfrentamos serias dificultades en el sistema tanto a nivel estatal como en las instancias federales para que las víctimas puedan acceder a justicia. Por eso estamos aquí el día de hoy, porque las víctimas tienen que acceder a instancias internacionales para poder resolver sus casos y acceder a la verdad. Yo quisiera insistir en el tema de la verdad porque me parece que desafortunadamente para los servidores y servidoras públicas de las fiscalías, este es un elemento que tiene como poca importancia y se ha vuelto como en una tramitología de cómo se investiga sin que se le dé verdad a las víctimas. Y bueno, terminar diciendo que en temas de cultura de la defensa, la verdad es que las víctimas en el Estado de México y en todo el país requieren de organizaciones que las acompañen para poder acercarse a la justicia. Este es un deber de las fiscalías, pero desafortunadamente sin un abogado, sin una organización que las acompañe no logran tener como recursos para que sus casos se investiguen adecuadamente. Me quedan 27 minutos, entonces voy a insistir en este tema de la cultura de la defensa, porque sí creo que hay que insistir en que esto de por sí es un acto de violencia institucional, porque además las familias deben enfrentar las amenazas y los actos de maltrato por parte de las fiscalías. Muchas gracias, señora Perita, por sus respuestas y por el respeto del tiempo. Vamos a iniciar ahora la etapa de alegatos y en primer lugar le voy a dar la palabra por 15 minutos a la parte peticionaria. Buenas tardes, mi nombre es María Antonia Márquez Hernández, soy madre de Nadia Alejandra Mucinio Márquez, quien a los 24 años fue asesinada en el Estado de México. Los responsables son el que fuera su esposo y padre de sus hijos, el hermano de este y el Estado mexicano. Mi hija Nadia Alejandra fue la mayor de cinco hermanos. A los 17 años conocí a Bernardo y al poco tiempo se fue a vivir con él. Tuvieron tres hijos, Carlos, José Uriel y María Fernanda. Mi nieto, desde muy pequeños, presenciaron la violencia que ejercía su padre en contra de su madre. Con tan solo cinco y cuatro o dos años, cuando fueron testigos de cómo su padre Bernardo y su tío Isidro asesinaron a su mamá. Hago responsable al Estado mexicano del asesinato de Nadia, porque antes de su feminicidio ella había sido víctima de diversas violencias violencias. Incluso la privó de su libertad, la secuestró ocho meses antes. Bernardo y su primo la secuestraron por dos semanas. La liberaron gracias a la presión que se ejerció. El 2 de junio del 2003, mi hija presentó una denuncia del Ministerio Público por este secuestro, pero las autoridades no investigaron, no dictaron medidas de protección ni para ella ni para sus hijos. El secuestro fue reducido a un evento de violencia familiar, prescribiendo en el año del 2005. Ante la falta de protección, mi hija y mis nietos huyeron a otro lugar del país, pero Bernardo logró encontrarlos y los obligó a regresar a casa. El 12 de febrero del 2004, Nadia fue asesinada. Los únicos testigos fueron sus hijos. Presenciaron la crueldad con que le arrebataron la vida. Desde esta fecha, la vida de mi familia cambió. No solo por la ausencia física de Nadia, sino también porque durante 17 años las autoridades mexicanas han incurrido en negligencias, omisiones y actos de corrupción. Al inicio de las investigaciones perdieron evidencias importantes. La ropa de Nadia no se recuperó. La camisa utilizada dentro de las instalaciones de la Procuraduría del Estado de México, que fue utilizada por uno de los asesinos, se perdió. No identificaron las lesiones que presentaba el cuerpo de mi hija. No resguardaron la escena del crimen, permitiendo que la familia de los asesinos le prendiera fuego y destruyera evidencia fundamental. A pesar de que existían antecedentes de violencia en contra de Nadia y que se encontró su cuerpo arrodillado con una soga y un cordón de zapatos en el cuello, las autoridades concluyeron que se trataba de un suicidio, argumentando que el desorden que había en la casa era porque era su forma de vivir, que no eran huellas de lucho por sejeo y que la sangre que se encontró en el lugar no era de alguna herida, sino de su menstruación, concluyendo básicamente que Nadia murió porque quiso, porque lo único que necesitaba hacer para evitar su muerte era ponerse de pie. Mis nietos quedaron bajo mi cuidado. Los tres se encontraban aterrorizados. Carlos y Uriel a su corta edad y con sus palabras narraron ante la autoridad el horror que habían presenciado. Durante los años que han durado los procesos penales, tuvieron que contar la historia muchas veces ante distintas autoridades. Incluso se llegó a la aberración de carearlos con los asesinos, siendo todavía muy pequeños. Yo también tuve que carearme con los asesinos y con sus 14 testigos de descargo. He asumido la exigencia de justicia como parte de mi vida. Fui despedida de mi trabajo, así que improvisé un taller de bordado en casa y tuve que trabajar por las noches para poder pagar los gastos de mi familia y el proceso judicial. Tuve que solicitar préstamos al banco para poder pagar peritajes independientes, los cuales nos permitieron demostrar que mi hija había sido asesinada tal y como lo habían dicho sus hijos desde el primer momento. Así, en el 2017 uno de los asesinos, Isidro López, alias El Matute, fue detenido y procesado. Fue sentenciado a 42 años con 6 meses de prisión, pero un tribunal de apelación lo liberó en el 2010 al determinar que mis nietos eran incapaces de diferenciar una verdad a una fantasía, además de concluir que mi hija no había sido asesinada, sino que se había suicidado. nos inconformamos contra esta resolución, sin embargo, nos fue rechazada porque se determinó que yo no tenía legitimidad para actuar en el proceso. como si ser la mamá de una hija asesinada no te diera el derecho de exigir justicia. De esta forma, uno de los asesinos se encuentra en libertad y sin la posibilidad de ser juzgado nuevamente. Nuestra lucha no terminó ahí, pues continuamos exigiendo la detención de Bernardo, que en el 2012 fue detenido. En este juicio sí se nos permitió aportar peritajes que presentaba argumentos independientes frente al juez. En el 2017 editaron una sentencia condenatoria de 42 años con 6 meses. Sin embargo, esta resolución no es definitiva. La familia Monsiño no puede seguir esperando que exista justicia en México por el feminicidio de mi hija Nadia. Si bien hay una sentencia contra uno de los responsables, hay otro que está libre, absuelto, libre de toda culpa. Perdón. ¿Así? Espero. El discurso a favor de los derechos humanos que seguramente expresarán las autoridades mexicanas en esta audiencia y que se puede en qué se puede concretar, les pregunto y espero su respuesta. ¿Acaso van a sancionar a los magistrados que liberaron a Isidro? ¿Van a investigar y sancionar a los servidores públicos que continúan trabajando en la Fiscalía del Estado de México? ¿O acaso van a detener y volver a juzgar a Isidro por el asesinato de Nadia a pesar de que es cosa juzgada? Comisionadas, hoy estamos aquí la familia Muziño alzando la voz. Estamos aquí clamando justicia por ella y para las 10 mujeres que todos los días son asesinadas en México, 8 de las cuales mueren a manos de sus parejas. Muchas gracias. Le paso la voz a la maestra Ivonne Roa. Muchas gracias, Antonia. Como se ha hecho evidente en esta audiencia, el caso de Nadia Muziño es representativo de los miles de casos de mujeres que son asesinadas por sus parejas en México y en particular en el Estado de México, uno de los lugares más violentos e inseguros para las mujeres y las niñas. Los feminicidios que son cometidos en el marco de la violencia doméstica son el claro ejemplo de que este tipo de crímenes son prevenibles, son evitables. Es decir, cuando una mujer es asesinada a manos de su pareja es porque las autoridades no cumplieron con sus obligaciones de prevención, atención y sanción de una de las violencias más frecuentes, más extendidas y mayormente normalizadas, la violencia familiar. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México 19 millones de mujeres han experimentado violencia de pareja a lo largo de su relación. En concordancia con la prueba desahogada en esta audiencia, desde la época en que fue asesinada Nadia Muziño, existía un contexto de violencia de género, una serie de deficiencias institucionales para brindar protección a las mujeres víctimas, así como un cúmulo de obstáculos para que las mujeres accedieran a la justicia, contexto y condiciones que prevalecen hasta la fecha. Es decir, hay un incumplimiento por parte del Estado Mexicano a su obligación general de prevención, pero además en este caso existe un incumplimiento del Estado Mexicano a su obligación particular de prevención, puesto que Nadia Muziño durante los años 2002 y 2003 acudió al sistema de protección integral de la familia DIV y a la entonces Procuraduría General del Estado de México poniendo de conocimiento en las autoridades lo que ella estaba viviendo y sus hijos, la violencia que estaban padeciendo. Es decir, confió su integridad y vida a las instituciones del Estado y éstas le fallaron. Como escucharon en voz de la señora Antonia, uno de los eventos de violencia más graves que sufrió su hija Nadia antes de su muerte fue un secuestro. Pese a la gravedad de este hecho, tal y como lo reconoció el Estado Mexicano en su informe de fecha 10 de enero del 2017, esa denuncia fue remitida al área de violencia familiar donde nunca se investigó el delito. De hecho, en la averiguación previa solo consta como registro de investigación la propia declaración de la víctima. En la actuación de las autoridades prevaleció el estereotipo de género que implica la noción preconcebida de que la violencia doméstica es en gran medida una cuestión privada e incumbe a una esfera en que en principio el Estado no debe ejercer ningún control. El 12 de febrero del 2004 uno de los hijos de Nadia relató lo que había visto, abro comillas. Mi papá y Matote echaron a mi mamá la cisterna y ella decía que la sacaran, que la dejaran en paz, entonces la sacaron y la llevaron al baño. Mi papá y Matote mataron a mi mamá, le pusieron una soga en el cuello y la colgaron. Entonces Matote se fue y mi papá se fue. Fui con mis hermanos a la casa de la vecina a pedir unos cerillos para prender una veladora porque Carlos tenía mucho miedo. La vecina nos preguntó que dónde estaba mi mamá y le dije está en mi casa muerta. Cierro comillas. Las voces de los únicos testigos del crimen cometido en contra de Nadia fueron silenciadas y descalificadas a partir de prejuicios por el hecho de ser niños por distintas autoridades, particularmente por jueces y magistrados quienes al liberar a Isidro alias el Matote o el Matote como le llamaban los niños consideraban que las declaraciones de Carlos y Uriel eran abro comillas insuficientes inactas e inhábiles carentes de todo valor probatorio ambiguas vagas imprecisas dubitables inconsistentes y que además se encontraban en total contradicción con los testimonios ofrecidos por los imputados. A continuación les cedo la palabra a mi compañera Carla Michelle Salas. En este caso Nadia no fue la única víctima de un continuum de violencias. También lo fueron sus hijos Carlos Uriel y su hija María Fernanda quienes nunca recibieron protección estatal nunca fueron considerados víctimas de la violencia familiar y una vez asesinada su madre nunca han recibido atención psicológica o psiquiátrica especializada por parte del Estado mexicano. De hecho lo único que han recibido por parte de las autoridades es indiferencia indolencia e incluso tratos crueles degradantes e inhumanos como cuando los obligaron a carearse con los asesinos siendo todavía unos niños. En cuanto a las investigaciones del asesinato de Nadia desde Campo Algodonero hasta el más reciente caso Digna Ochoa se ha evidenciado que en México las autoridades cometen una serie de irregularidades y actos de negligencia desde el inicio de una investigación de la muerte de una mujer irregularidades que estuvieron presentes no solamente en este caso sino que forman parte de un contexto generalizado como lo ha referido justamente la perita Edith Olivares. En este caso se encuentra en la impunidad si bien uno de los responsables ha sido sentenciado aunque la sentencia no es firme el otro responsable Isidro López alias El Matute está en libertad y no existe la posibilidad jurídica en México de que pueda ser enjuiciado nuevamente pese a que durante el proceso la mala actuación de las autoridades lo favoreció que a la madre de Nadia no se le permitió actuar activamente en el juicio ni impugnar la resolución que lo pone en libertad que se cometieron diversos actos de violencia institucional en contra de la familia y particularmente contra los hijos de Nadia y la sentencia que pone en libertad a Isidro está basada en estereotipos de género y prejuicios sobre la infancia además de encubrir todas las irregularidades cometidas por las autoridades administrativas durante la investigación y en cuanto a la ausencia de sanción a los servidores públicos omisos negligentes e incluso corruptos esta se debe básicamente a que la Fiscalía del Estado de México ha concluido que muchas de esas conductas han prescrito y que incluso otras conductas ni siquiera pueden ser consideradas delito la violencia institucional no solo se ha presentado en el proceso interno sino también en el proceso internacional porque las autoridades mexicanas para argumentar la inexistencia de violaciones a derechos humanos en el presente caso en particular los malos tratos que ha sufrido la madre y la familia ha referido en sus comunicaciones que no existen estos malos tratos debido a que la familia no había presentado ningún tipo de denuncia a decir del Estado mexicano esto genera una presunción en su contra sobre la veracidad de los hechos alegados es decir para el Estado mexicano si una mujer no denuncia la violencia acepta que se cometa o bien simplemente no existe no obstante como hemos evidenciado aunque se presente una denuncia tampoco hace nada la violencia institucional también se ve se ve reflejada en que por más de tres años el Estado mexicano no ha enviado a la Comisión Interamericana sus observaciones sobre el fondo del presente caso con ello minimiza la importancia que involucra la violencia contra las mujeres las niñas y los niños pese a que el caso de Nadia Musiño es un caso representativo de esta otra pandemia que se vive en nuestro país y particularmente en el Estado de México hay preguntas que tenemos que hacernos porque después de 17 años el caso de una mujer víctima de violencia doméstica asesinada por sujetos de su entorno familiar plenamente identificados en el que hay testigos de esa violencia previa y del asesinato permanece 17 años después en la impunidad porque se han tardado 14 años en condenar a los responsables y tan solo tres en liberar a uno de los feminicidas es cuanto muchas gracias a la parte peticionaria le doy la palabra al Estado también por 15 minutos y unos segundos más muchas gracias a las a la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos honorables comisionadas señora María Antonia representación y por supuesto a las y los colegas del Estado mexicano el Estado será claro las múltiples violaciones cometidas por este en contra de los derechos humanos de la ciudadana Nadia Alejandra Mucillo Márquez y de sus familiares nos convoca a esta audiencia este espacio en efecto nos invita a dejar desterrada aquella época en la que hablar de géneros y feminicidios era poco ortodoxo y acaso significaba una afrenta en lugares como en el que fue asesinada Nadia Alejandra los sucesos de violencia fatales de los que fue objeto Nadia Alejandra por parte de su entonces pareja y sobre todo la falta de instituciones protectoras de los derechos de la mujer con un enfoque transversal e interseccional tuvieron como consecuencia el trágico desenlace y consecuencias violatorias de los derechos de sus familiares quienes a partir de su muerte en 2004 emprendieron una lucha encomiable y admirable por la justicia que desafortunadamente no tuvo los resultados que nuestra sociedad reclama hoy día señora María Antonia le reiteramos nuestro respeto pero también lo subrayo nuestro compromiso de acompañarla en el proceso de dignificación y también de reparación para usted y para las 11 personas víctimas indirectas incluidas en el informe de fondo si bien en 2004 no existía el delito de feminicidio en México ni la legislación mexicana preveía medidas de protección ex oficio a favor de personas víctimas de violencia de género en cualquiera de sus modalidades el apego a normas deficientes o insuficientes debe interpretarse como una falla estructural que en sí misma constituye una violación efectivamente como se planteó a la representación y a la señora María Antonia madre de Nadia Alejandra el Estado no desvirtuará ningún hecho que objetivamente constituya una violación sin menos cabo de lo anterior el gobierno de México tiene hoy un compromiso puntual con los derechos de la mujer la equidad de género la prevención sanción y erradicación de la violencia en contra de la mujer así como el interés con el interés superior de las niñas niños y adolescentes en virtud de lo anterior el Estado presentará algunas de las transformaciones y medidas de no repetición que ha adoptado para evitar que casos como el de Nadia Alejandra continúen perpetuándose y si hay que decir que 2004 dista no solo cronológicamente sino estructuralmente también de 2021 y en ese sentido me permito cederle la palabra a la fiscal Vilcia Espinosa de los Monteros para que nos comparta la postura desde esa perspectiva en materia de justicia por favor fiscal muchas gracias buenas tardes señoras y señores comisionados querida María Antonia muy estimadas y estimados compañeros que la acompañan la investigación para los delitos vinculados a la violencia de género ha evolucionado de manera sustancial en los últimos años en el Estado de México como resultado del trabajo y esfuerzo de las autoridades y las familias no solo para visibilizar la violencia sino para ir venciendo resistencias y estereotipos con la finalidad de construir el andamiaje legal e institucional con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos que permita el acceso a la justicia y la reparación del daño desde 2006 la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México creó la Fiscalía Especializada para la Atención de Homicidios Dolosos Cometidos contra la Mujer y Delitos Relacionados con Violencia Familiar y Sexual con el objeto de dar atención especializada a estos delitos el 20 de julio de 2011 se creó mediante el acuerdo del Procurador General de Justicia del Estado de México la Fiscalía Especializada de Feminicidios la cual dentro de sus atribuciones es investigar los hechos constitutivos de delitos del ámbito de su competencia ejercitar acción penal ante los órganos jurisdiccionales e intervenir en los procesos penales hasta su total conclusión y obtención de sentencia actualmente se cuenta con 14 agencias del Ministerio Público especializadas en diversos municipios del Estado de México el 30 de noviembre de 2012 se crearon los Centros de Justicia para las Mujeres del Estado de México los cuales tienen por objeto coordinar articular y vincular a las instancias públicas y privadas con el objeto de generar el ofrecimiento de servicios institucionales personalizados especializados de forma integral con criterios unificados que brinden las alternativas de solución a las mujeres sus hijas e hijos que viven violencia a la fecha se han instalado cuatro centros de justicia para las mujeres en los municipios de Toluca Cuautitlanizcali Ecatepec y Amecameca derivado de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres por feminicidio desde julio de 2015 de manera puntual la fiscalía participa en el mecanismo interinstitucional de seguimiento a las medidas de seguridad prevención y justicia para atender y erradicar la violencia contra las niñas adolescentes y mujeres en el Estado de México en las que además participan diversas dependencias estatales y los 11 municipios alertados como parte de la declaratoria se creó el grupo especializado para la atención e investigación de asuntos de alto impacto relacionados con muertes violentas de mujeres en el instrumento de creación se establecen los lineamientos para el análisis de expedientes relacionados con homicidios dolosos de mujeres y feminicidios este grupo revisó un total de 538 investigaciones el 6 de mayo de 2016 se creó la unidad de análisis y contexto para la investigación de delitos vinculados a feminicidios homicidios dolosos y desapariciones de niñas y mujeres de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México UAC la cual es la primera unidad en su tipo en el país pues ha creado una metodología de investigación criminal única que incorpora la inteligencia contextual casos de larga data y de impacto social a efecto de identificar patrones criminógenos y orígenes de los fenómenos delictivos en una circunstancia de tiempo y lugar la UAC desarrolló la plataforma Femiomi la cual es un banco de datos de feminicidios y homicidios dolosos de niñas y mujeres ocurridos en el Estado de México con información de julio de 2015 fecha en la que se emitió la primera alerta de violencia de género a la fecha la información arrojada por esta plataforma permite visibilizar a las víctimas de violencia feminicida dar seguimiento al procedimiento penal aportar información significativa para realizar investigación de contexto y elaborar indicadores de valoración de los procesos de procuración de justicia entre otros Nadia Alejandra al igual que todas las víctimas de la violencia feminicida en el Estado de México y en todo el país nos han dejado lecciones que se han traducido en mecanismos de no repetición una de las más emblemáticas es la construcción de un sistema de atención de colectivos y de familiares independientes sobre la atención a niñas y niños destaco el proyecto Antenas el cual consiste en una herramienta terapéutica que funciona a través de un dibujo animado interactivo controlado en tiempo real por personas expertas Proyecto Antenas se define como una herramienta proyectiva y terapéutica a través de personajes animados por computación manejado por terapeutas infantiles en tiempo real monitoreado por circuito cerrado de audio y video Antenas ha sido exitosamente utilizado por agentes del Ministerio Público para la entrevista de niñas y niños que han sido posibles víctimas directas o indirectas de delitos de alto impacto violación trata de personas feminicidio entre otros es todo por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México muchas gracias le cedemos el uso de la voz a la colega de la Comisión Ejecutiva si es tan amable por favor muchas gracias saludo con mucho respeto a las comisionadas al igual que la embajadora y a los servidores públicos del gobierno federal les comparto que precisamente derivado de todas estas acciones que han sido relatadas el gobierno del Estado de México crea en el año del 2015 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en ese sentido precisamente la Fiscalía hace la solicitud de la propia Comisión el reconocimiento en calidad de víctima y también el registro estatal de víctimas dentro de esta Comisión en ese sentido se han llevado a cabo acciones institucionales a favor de la familia de Nadia Alejandra como por ejemplo la gestión de becas escolares correspondientes a los ciclos escolares 2019-2020 2020-2021 y estaremos también en la mejor disposición de llevar a cabo la gestión para el ciclo escolar 2021-2022 estamos haciendo un trabajo de canalización a la bolsa de trabajo ya que anteriormente se había solicitado dicha asistencia por lo que ahora a través de un convenio de colaboración finalmente tendremos una mayor protección a las víctimas que les pueda brindar la posibilidad de adquirir un trabajo para continuar con sus condiciones de vida hacemos extensivo el ofrecimiento del apoyo y los servicios para María Fernanda López Muziño nieta de la señora Márquez que es la única que queda pendiente de recibir estos apoyos quiero manifestar nuevamente a nombre del gobierno del Estado de México del Estado mexicano en su generalidad que nosotros estamos en la mejor disposición de poder brindar el apoyo psicológico o psiquiátrico en su caso para por supuesto la señora Nadia y todos los integrantes de este núcleo familiar además de brindarle todos los apoyos que a través de la comisión ejecutiva se brinden acompañamiento a las víctimas en el caso de feminicidio es cuanto muchas gracias honorables comisionadas señora María Antonia representación si bien el homicidio de Nadia Alejandra y quiero ser muy enfático en ello fue cometido por particulares y cuya naturaleza pues es de carácter civil el Estado mexicano es responsable de la comisión de diversas violaciones a los derechos humanos en agravio de Nadia Alejandra y de sus familiares los cuales y también lo enfatizo deben traducirse en acciones concretas no solo para reparar integralmente a su familia sino que sirvan también como una referencia inexorable de una continua transformación estructural en materia de enfoque diferenciado y con base en el principio pro persona establecido en nuestra propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos honorable comisión señora María Antonia y familiares de Nadia el Estado por obligación moral y convicción indefectible pone a su disposición la construcción de una ruta de reparación integral por la vía amistosa sustentada en el reconocimiento de responsabilidad del Estado y enfocada por supuesto en la dignificación de las personas víctimas todas cuyos esfuerzos serán coordinados por la Secretaría de Gobernación es decir el Ministerio del Interior privilegiando el diálogo constructivo con usted señora María Antonia con su familia y por supuesto con la representación muchas gracias es cuanto por parte del Estado mexicano muchas gracias señor Moreno por su por su participación le voy a la palabra para la réplica la parte peticionaria por cinco minutos por favor gracias buenas tardes señoras comisionadas la ilustre representación del Estado mexicano también mi nombre es David Peña del Grupo de Acción por los Derechos Humanos me acompaña mi compañero Alan Piñón que va a hacer la segunda parte de esta respuesta reconocemos la disposición que expresa la representación del Estado mexicano en esta audiencia reconocemos también los avances normativos de infraestructura y de cambios institucionales a lo largo de los años recientes sin embargo y para desgracia todas estas transformaciones no han impactado en nada en la prevención atención y eliminación de la violencia de género y mucho menos han impactado de forma positiva en el presente caso son actos con buenas intenciones los resultados como hemos expresado de forma reiterada en esta audiencia y como se ha logrado acreditar en el trámite del caso ante esta comisión ahora la propuesta que nos hacen de una ruta integral para atender la reparación del daño en nada resuelve y en nada atiende las problemáticas de fondo que tienen que ver con las negligencias omisiones y actos violatorios de los derechos humanos que se han cometido en este caso incluso algunas de ellas escapan a la propia dimensión de la propuesta que ha sido formulada por la representación del Estado mexicano a pesar de esa buena disposición ninguno de los representantes del Estado mexicano ha logrado dar respuesta a las interrogantes que expresó en su momento la señora María Antonia y tampoco han podido responder presentar propuestas concretas y viables más allá de un conjunto de buenas intenciones este feminicidio pudo haber sido resuelto desde los primeros días de haber ocurrido se pudo haber detenido y sentenciado a los responsables garantizado con ello el acceso a la justicia tanto para nadie como para su familia y peor aún este feminicidio pudo y debió de haberse evitado sin embargo las autoridades de aquel momento al igual que las autoridades actuales forman parte de un sistema de impunidad que sigue vigente desde hace más de 20 años en México este caso no implicaba un reto mayor en primer lugar porque la violencia de género se expresaba en el cuerpo de nadie siempre decimos que el cuerpo de las mujeres asesinadas es el mejor testigo de las violencias que han vivido y en segundo lugar porque los responsables estaban identificados es decir un caso que resultaba sencillo de resolver se ha mantenido 17 años en la impunidad pero esta impunidad está construida por las falencias y fallas estructurales de las instituciones sí tal como lo han reconocido pero también por la falta de sanciones a los funcionarios que incumplen con las leyes aunque su principal cimiento se encuentra en la creencia de que la violencia familiar o la violencia doméstica no es un asunto de estado y que no constituye una violación a los derechos humanos a pesar de que en el discurso las autoridades puedan decir lo contrario sin embargo estos factores estructurales no pueden considerarse como una justificación al incumplimiento de las obligaciones del estado porque ese incumplimiento deriva de una serie de decisiones materiales por ejemplo han decidido no dotar a las fiscalías de recursos necesarios si las han creado pero con recursos insuficientes han decidido no cumplir con las medidas de protección se dictan y están en la norma pero no se cumplen se ha decidido a lo largo de décadas no investigar seriamente los casos de violencia familiar y no capacitar adecuadamente a las y los servidores públicos pero la decisión más trascendente es aquella que ha tomado el estado mexicano sobre no elaborar ni desarrollar una estrategia nacional integral para prevenir y atender los feminicidios de forma efectiva les cedo la palabra a mi compañero Alan Piñón las violaciones en las que ha incurrido el estado mexicano comenzaron desde el momento mismo en que nadie acudió a denunciar y ninguna autoridad le hizo caso a lo largo de las investigaciones sobre su asesinato en la discriminación de sus hijos y en la violencia institucional que ha sufrido su madre extendiendo los efectos de dichas violaciones hasta el día de hoy cuando a 17 años de ocurrido su feminicidio su familia sigue alegando que se le garantice un derecho fundamental el derecho a la justicia para la familia Mucinio Márquez la justicia para nadie no solo se traduce en que Isidro López sea procesado y sentenciado por el crimen que cometió en las buenas voluntades que hoy el estado mexicano ha expresado y que no ha tenido en 17 años en que los servidores públicos sean investigados y respondan por las irregularidades cometidas durante la investigación y el proceso penal esta justicia se traduce necesariamente en medidas que garanticen que feminicidios como el de Nadia no vuelvan a ocurrir fundamentalmente porque este tipo de crímenes son absolutamente evitables si se realizan medidas positivas para garantizar el derecho a la vida y a una vida libre de violencias de las mujeres a las niñas y niños por lo antes expuesto honorable comisionadas y retomando lo que acaba de referir la representación del estado mexicano en cuanto a que no va a controvertir los hechos e incluso en el reconocimiento de responsabilidad internacional expresa que ha hecho en esta audiencia solicitamos se den por cierto los hechos del presente caso por lo que con fundamento en el artículo 50 de la convención americana solicitamos emita el informe de fondo donde se considere la responsabilidad internacional del estado mexicano por las violaciones a los derechos a la vida a la integridad y la libertad personal garantías judiciales igualdad ante la ley y protección judicial establecidos en la convención americana en relación con la obligación general de respeto y garantía reconocida en el artículo 1.1 del mismo instrumento así como el artículo 7 de la convención Belén do Pará en perjuicio de Nadia Alejandra Musiño Márquez por el incumplimiento del deber de actuar con la debida dirigencia frente a actos de violencia contra las mujeres así como la vulneración a la integridad personal garantías judiciales derechos de la niñez igualdad ante la ley y protección judicial de la convención americana en relación con la obligación general de respeto y garantía establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento en conexión con la convención sobre derechos del niño en perjuicio de Fernanda José Uriel y Carlos Rafael porque el Estado mexicano tenía conocimiento de la violencia que sufrían y no les protegió ni garantizó sus derechos por la afectación a su integridad física y psicológica al presenciar el asesinato de su madre por la falta de una atención especializada y adecuada por los años de revictimización y por la falta de acceso a la justicia y finalmente la violación a los derechos a la integridad personal familia garantías judiciales reconocidas en la convención americana en relación con la obligación general del artículo 1.1 así como el artículo 7 de la Belendo para hermanos hermanas y padre nadie es cuanto honorable y comisionadas muy amable le voy a dar la palabra para duplicar al estado va a tener siete minutos en compensación a la parte peticionaria muchas gracias a la representación por su réplica gracias honorable como mencionada nosotros en su oportunidad como lo comentamos al principio de nuestra intervención remitiremos los alegatos por escrito en donde se fija ya de manera muy concreta esa ruta de atención y por supuesto de reparación integral nuestra apuesta es que derivada de esta propuesta que estaremos insisto remitiendo si se puedan continuar generando cambios estructurales de los que ya hemos aquí hecho mención y que la señora fiscal también aludió sobre esas transformaciones que si bien lentamente se han estado plasmando de manera concreta nosotros nos vamos a ceñir por supuesto a los estándares internacionales que no solamente están establecidos en los propios alegatos así que insisto vamos a remitir sino también velar siempre y de manera coordinada todas las instancias del estado mexicano que estamos aquí presentes de tal suerte que se pueda garantizar esa reparación integral para la señora María Antonia para sus familiares y sobre todo que se vea reflejado insisto esos cambios estructurales muchas gracias es todo por parte del estado mexicano muchas gracias al representante del estado le doy la palabra ahora a mis colegas de la comisión comisionada relatora de países Esmeralda Rosemena gracias presidenta bueno como relatora para México y como relatora de los derechos de la niñez es un caso que efectivamente para la comisión interamericana tiene especial trascendencia en el reconocimiento de los derechos en este proceso de transformación que precisamente la protección de la mujer y la protección de los niños tienen que asumir los estados como se trata de un análisis de la presentación de ambas partes yo escucho la posición del estado aceptando que hay una responsabilidad que se asume la responsabilidad del estado para entonces establecer de ser posible este concepto de reparación integral en el caso a través de una vía que es una fórmula que también tiene la comisión interamericana para atender los casos que es mediante la solución amistosa yo le preguntaría en esta oportunidad a la secretaria ejecutiva adjunta si es viable en este procedimiento de escuchar los alegatos porque es la preparación del informe de fondo la que está la que nos coloca en esta audiencia si fuera posible escuchar ahora a la madre de Nadia a la señora María Antonia en esta propuesta que hace el Estado de todos modos el procedimiento continúa igual la parte peticionaria tiene que presentar a la comisión su posición que hemos escuchado y que pareciera entonces no aceptar esta propuesta de las respuestas que asume el Estado con una propuesta de reparación integral no sé si es viable comisionada presidenta para que la secretaria ejecutiva adjunta lo hiciera porque el Estado ha planteado una argumentación con el que yo tengo bueno lo veremos en detalle cuando se nos presente por escrito en el tema de los derechos de los niños que han estado involucrados en este proceso y la respuesta de protección para todas las víctimas que hay en él entonces con su venia presidenta comisionada comisionada si les parece le voy a dar la palabra a la comisionada Pio Besant por si tiene preguntas y luego la secretaria de Blanchard para que nos pueda aclarar ese punto para luego los últimos minutos tanto el Estado como las partes peticionarias comisionada Pio Besant usted tiene alguna pregunta adicional muchas gracias primera vicepresidenta dos puntos el primer reconocer el compromiso del Estado relacionado reconocimiento de responsabilidad internacional y el compromiso en impulsar cambios transformadores estructurales entonces aquí reconocimiento del Estado de su voluntad con relación a la abertura de esta ruta no constructiva me gustaría conocer desde la parte peticionaria claro toda la solidariedad la señora Antonia el caso dramático de Nadia pero cuál sería la forma adecuada de reparación para los hijos y para la hija de Nadia o sea me gustaría conocer desde la perspectiva de la señora Antonia cuál sería la forma adecuada de reparación para evaluar si hay campo de construcción de esta ruta muchas gracias muchas gracias comisionada le doy la palabra a la secretaria Blanchard por si quiere precisar el punto que solicitaba la comisionada Rosemena por favor sí presidenta muchas gracias efectivamente hemos escuchado información nueva en esta audiencia y lo que correspondería sería recibirla por escrito y tener entonces una respuesta por escrito de parte de las peticionarias y en el caso de que exista voluntad de iniciar un proceso de construcción de una ruta de reparación integral muchas gracias secretaria por la decisión le voy a dar la palabra ahora por unos minutos de lo que nos queda a unos dos o tres minutos a la parte peticionaria y luego al estado la parte peticionaria se ha hecho una pregunta al señor Antonio por favor sí bueno yo agradezco agradezco al licenciado Marcos su pues su propuesta de una reparación del daño de pues sí de apoyar a la familia Muzinho de aceptar las las violaciones a los derechos humanos se los agradezco acepto que que acepto que acepte el estado que se equivocó sí entonces para nosotros para la familia Muzinho para los hijos sobre todo los hijos que ya ahora son adultos yo ahora soy bisabuela sí lo que queremos lo que queremos ahora es justicia sí queremos que que Isidro sea juzgado que esté en prisión y que pague por la muerte de mi hija sí también pedimos que los servidores públicos que incurrieron en negligencia y corrupción pues sean sancionados realmente gracias gracias señora María Antonia le doy la palabra entonces al estado muchas gracias señora presidenta muchas gracias por sus comentarios señora María Antonia para nosotros no es una opción la reparación es una obligación es una convicción por parte del estado actuar de esa manera vamos a remitir por supuesto nuestras apreciaciones con base y de conformidad con los estándares interamericanos de tal suerte que pueda aclararse precisarse esos reconocimientos ese reconocimiento a los preceptos de que se incluyen en el informe de fondo aquellos que desde nuestra perspectiva insisto son violatorios y fueron violatorios y de los cuales el estado es responsable no me resta más que agradecer señora María Antonia su presencia aquí que podamos realmente entablar este camino hacia la pues hacia la construcción de una ruta integral de reparación y en ese sentido insisto enviaremos las precisiones que desde nuestra perspectiva sean pertinentes incluir en los alegatos por escrito y por supuesto a la representación sabe que hay puertas y canales abiertos para que podamos iniciar el diálogo hacia una construcción de una ruta de reparación integral muchas gracias muchas gracias muchas gracias vamos llegando al fin de esta audiencia en primer lugar quiero agradecer a la representación del estado en primer lugar a la señora embajadora pero a cada una de las personas que han participado ahora agradezco además este reconocimiento de responsabilidad y agradezco además esta numerosa delegación la comisión valora la presencia del estado y la buena voluntad de llegar a un acuerdo agradezco bueno sin duda mis colegas al equipo liderado por la Secretaría de Blanchard que ha sido parte de lo que estamos ahora en estos momentos y para cerrar la audiencia yo quería dirigirme también agradeciendo la parte peticionaria pero de manera especial a la señora María Antonia Márquez Hernández estoy realmente conmovida por la lucha por la fuerza por la continuidad de lo que significa la violencia de género más allá de un caso concreto el de su hija Nadia el feminicidio es muestra de una situación de continuidad de violencia de género usted señora María Antonia representa la lucha de muchas madres que cuando se sufre un feminicidio asumen la crianza de los hijos y de los nietos la comisión interamericana le expresa su mayor respeto y agradecimiento por esta lucha el mayor compromiso de seguir monitoreando la tramitación del caso y recordar que en esta audiencia que es pública hay muchas madres como usted que están luchando y pidiendo justicia la comisión valora a las peticionarias les agradezco su acompañamiento a la señora Perita como ya dije los representantes del estado pero a usted señora María Antonia Márquez Hernández nuestro mayor respeto nuestra solidaridad y sin duda el acompañamiento y el compromiso de la comisión interamericana con la lucha suya que es la lucha por su hija por sus nietos pero por tantas mujeres en la región que están esperando justicia declaro cerrada esta audiencia agradeciéndoles a cada uno a cada una que tengan muy buenas tardes gracias buenas tardes a todos y a todas buenas tardes muchas gracias muchas gracias buenas tardes